Vamos a hablar de estudios y de la oportunidad de trabajar en un futuro una vez que tenemos el título en la mano. Pero hay que estudiar primero y para hablar de oportunidades excelentes está con nosotros Mahani Lujain. Hola. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también. Bueno Mahani, háblanos, no paran los estudios, estemos en la época que estemos. No, no debemos parar y más ahora cuando en enero comienza un nuevo periodo de clase, de la cual ahora es donde tenemos la oportunidad de prepararnos y de poder entonces decidir por la carrera que queremos optar y así entonces ver cuál es la que más nos puede beneficiar. Y creo que en Hodges University tenemos una gama de oportunidades tanto en el área de tecnología, que tiene muchísima demanda, en el área de negocios, de la cual muchísimas personas pueden desarrollar cualquier cosa, incluso hasta los pequeños empresarios, en el área de salud, como en el caso de unas carreras que están dando la talla ahora en demanda. En demanda. Y hablar del área también legal, por ejemplo, para aquellos que quieran estudiar para legal o estudios legales, que también entonces hay mucha madera donde puedan entonces agarrarse ahí. Quisiéramos detenernos entonces en la de salud. Te gustó esa, ¿no? Te suena bien. No solo tiene mucha demanda, sino que por supuesto el que logra obtener algún título relacionado en el área de salud es casi que tenga un trabajo garantizado. Es increíble, es increíble como, y eso lo hace mucho, el gobierno de hecho se dedica en sí a hacer estadísticas para poder entonces demostrar cuál es el interés o cuál es la mayor demanda que tienen en el mercado las carreras, para así entonces las personas poder entonces decidir mejor. Y fíjate, entre el año 2002 y 2022, se dice que una de las carreras en el área de salud de mayor crecimiento, o en un 23% de crecimiento, va a ser la de administración de los servicios de la salud. Quiere decir que es una carrera donde la persona no va a tener el contacto directo con los pacientes, pero sí va a ser capaz de gerenciar y de manejar completamente la oficina médica. Es decir que gracias a esa persona podrán entonces los médicos cobrar a través del seguro, cobrar a sus pacientes, tener todo en orden, codificar todo, porque ahora con los sistemas y con las tecnologías todo es codificado. No es como antes que decía, tiene un dolor de garganta, bueno, es dolor de garganta, no. Ese dolor de garganta tiene un código el cual las personas tienen que dominarlo, aprenderlo y saberlo manejar para poder entonces colocarlo en el sistema y eso es lo que hacen las personas que estudian la licenciatura en estudios administrativos de la salud. ¿Qué ofrece OJES específicamente entonces para esta carrera? Fíjate, para esta carrera la ofrece tanto en la licenciatura, que son tres años de estudio, y también la ofrece como una maestría. Como maestría también. La pueden tomar en clase, tanto en el campo de Naples o en el campo de Fort Myers, la pueden tomar online, que es una maravillosa para aquellas personas como nosotros, que estamos todo el tiempo ahí metidos. Sí, y por supuesto que lo pueden tomar en siete semanas y media, es decir, que agarran una carrera, una materia, perdón, la estudian en siete semanas y media, la pasan y continúan en las otras siete semanas y media con otra materia. Entonces van como acelerándolo, pero sí se puede hacer, todo depende de la necesidad que tenga el estudiante y OJES University se adapta a esa necesidad del estudiante y es por eso que OJES University es tan especial. Si alguien está viendo la entrevista y quiere y ya decide entonces iniciar, ¿qué debe hacer? Llamar a la universidad, hacer una cita, pedir a ver si puede aplicar por las ayudas financieras, pedir si puede entonces aplicar. Entonces información se la da. Claro, perfectamente. Y más ahora que estamos en periodo ya de las fiestas festivas, de Navidad y todo eso, ¿qué sucede? Que si no lo hacen ahora, ya enero va a ser muy tarde porque las clases comienzan justamente la segunda semana de enero, entonces hay que hacerlo ya. Y de hecho, una, por ahí te digo, yo voy a comenzar a estudiar también en enero. Ah, bueno, así que ahí lo tienen. Ahí está. Yo venime, yo venime. Ya lo saben, con esta información más, Anika, agradecemos muchísimo por haber estado acá. A ti muchísimas gracias. Feliz Navidad de nuevo. También para ti. Y continuamos con más acá en la tienda.